Cuarta parte de esta sección y cuarta vez que me da flojera hacer una introducción más elaborada así que iré directo al grano. El día de hoy quiero hablar otra vez de personajes que en un principio me gustaron o me llamaron la atención y que yo pensaba que serían muy importantes o que a lo mínimo estarían bien escritos pero que al final, por diferentes motivos, no terminaron siendo la gran cosa en diferentes aspectos y por esto me terminaron decepcionando. Y por cierto, aclaro que no estoy diciendo que considero a los personajes que aparecen en este video como malos o pésimas inclusiones por defecto, sino que más bien a lo que me refiero es a que me parece que tenían potencial para brillar pero tristemente Oda no los manejó de la mejor forma y por esto no cumplieron con las expectativas que yo por lo menos les tenía. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas. Primero, si quieres ayudarme de forma directa a seguir con este proyecto, te invito a formar parte de los miembros del canal para acceder a beneficios únicos y exclusivos. Y después, lo segundo que quiero comentar es que en esta oportunidad no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. Comenzamos hablando de Jack, personaje que marcó un antes y un después en cierto punto de la historia porque fue el primer personaje que se nos presentó con una recompensa de mil millones pero que aún así, más allá de la impresión inicial, nunca se me hizo la gran cosa. Y siento que quizás estoy siendo un poco exigente con Jack porque de seguro para muchos cumplió con su propósito de buena manera, pero no sé. A mí por lo menos nunca me terminó de convencer como personaje y cuando pienso en él, termino con una sensación de disgusto. En una de esas es porque de forma equivocada yo pensaba que Jack era el comandante más poderoso de Kaido y que por ende iba a tener un montón de protagonismo. Y por esto cuando llegamos a Wano y vimos que en realidad era el tercero en la jerarquía y que estaba bastante por detrás de Queen y King en cuanto a relevancia y otros factores, me sentí muy decepcionado. Y como ya dije, seguramente esto es 100% mi culpa porque al llamarse Jack, debí imaginar que habría una reina y un rey y que por ende él sería el comandante más débil o menos importante. Pero aún así, me parece que Jack perfectamente podía estar al mismo nivel que Queen y King en todos los sentidos. Pero bueno, el tema es que para mi pesar, además de entender que Jack no iba a tener tanto protagonismo como yo pensaba, también nos dimos cuenta de que estaba por lo menos un escalón por debajo de sus hermanos mayores entre comillas en cuanto a fuerza y habilidades se refiere y esto fue muy evidente. Y prueba de esto es que sufrió bastante durante su combate contra Achura Doji al final del acto 1. Y además, si utilizamos un poco más el poder de la retrospectiva, nos daremos cuenta de que Jack salió victorioso en Sou gracias al arma química de Chizar porque si no, ha puesto lo que quieran a que Inuarachi y Nekomomuchi lo hubiesen derrotado. Y por lo tanto, si a su falta de protagonismo le sumamos el hecho de que Jack como individuo es bien aburrido y plano en cuanto a personalidad y forma de ser se refiere, tenemos que a fin de cuentas Jack pasó sin pena ni gloria y siento que solo vive en nuestros recuerdos gracias a su impactante presentación durante Sou y en consecuencia a la primera impresión que nos dejó. Porque su desempeño durante todo el arco de Wano fue bastante discreto, así que lo siento Jack, pero lo único que así me terminó gustando de ti fue tu imponente diseño. Toca hablar de otro comandante de Junko que terminó decepcionando a muchos y como pueden ver, me refiero a Smoothie, personaje que técnicamente todavía ostenta el título de General Dulce y que la verdad, poco y nada destacable ha hecho además de perseguir a los Moiwara durante su escape de Whole Cake. Y si es que esto se puede considerar como algo destacable, pero bueno, creo que el sentirse decepcionado de Smoothie es lo más normal del mundo y me imagino que todos estaremos de acuerdo con que ha sido la peor General Dulce. Porque a diferencia de Cracker y Katakuri, los cuales terminaron siendo derrotados por Luffy al interponerse en su camino, Smoothie casi no se involucró en la trama y prácticamente no fue relevante en ningún momento a pesar de su elevada recompensa y de su gran poder. Y aunque sí vimos más o menos de lo que era capaz y supongo que sí merecía estar dentro de la élite de los piratas de Big Mom, de qué me sirve saber esto si al final no fue determinante ni en Whole Cake ni mucho menos en Wano. Y es que vamos, hasta Perospero fue más decisivo e importante en cada una de sus apariciones y eso que claramente era menos poderoso que Smoothie. Y por eso creo que hubiese sido mejor que Perospero ocupara el puesto de General Dulce de Smoothie y así de paso nos ahorrábamos esta decepción. Pero en fin, que hasta la fecha este personaje ha sido uno más del montón y sinceramente dudo que en algún punto cobre algo más de relevancia considerando que Big Mom ya está fuera de escena. Terminamos este video con un caso particular y espero que me entiendan porque a ver, sé que todavía no hemos visto demasiado a Dragón y por esto para más de alguno de seguro el sentirme decepcionado de él es una tontería. Y sí, esto es verdad y no dudo de que en algún punto no muy lejano, Oda nos contará más detalles de su vida y lo hará participar activamente en la trama actual. Lo sé yo y todos lo sabemos, pero aún así, mi decepción tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para que Dragón haga o diga algo relevante en el presente? Porque hasta la fecha, aunque en la actualidad el papá de Luffy ha ocupado algunas viñetas del manga, casi siempre que aparece solo es para mostrar una cara seria, para no decir absolutamente nada y poco más. O sea, básicamente aparece para no hacer nada y para que veamos su cara de nada y este es el problema que tengo con Dragón. Que en más de mil capítulos nosotros directamente no lo hemos visto hacer prácticamente nada, a pesar de que sabemos que algo está planeando y a pesar de que en algún punto no muy lejano comenzará su revolución en contra de los Tenryubito. Evento en el que me imagino que participará en primera fila y en donde al fin demostrará de lo que es capaz en el campo de batalla. Porque si se queda escondido en el reino Kamabaka y Sabo y el resto son los que se terminan ensuciando las manos, podemos añadir otra decepción más a la lista porque ni siquiera seremos testigos de su nivel de poder. Y ya, esto no ha pasado y tengo fe en que Dragón demostrará tarde o temprano sus habilidades, pero ahora, supongamos que dentro de no mucho tiempo Dragón hace algo y resulta que si era muy poderoso y además al final su plan en contra de los Tenryubito es todo un éxito y todo bien. Pero, esto serviría para contrarrestar el hecho de que por más de 25 años del mundo real no hizo ni dijo prácticamente nada, pues supongo que dependerá de qué tan brutal sea su desempeño cuando en teoría le toque su momento de brillar. Pero, siendo muy honesto con ustedes, aunque Dragón se termine robando la película, no creo que sea suficiente como para compensar sus 25 años de pasividad. Y la verdad es que espero equivocarme y que Dragón nos calle la boca a todos, pero ahora en el presente de la historia, siento que Dragón como personaje ha sido muy decepcionante y por eso aparece en este video. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos Discord del canal, así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad, te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. Y también, y por si quieres acceder a beneficios especiales, te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.